Bueno, y aquí tenemos los trompitos de Che Ramosito. Ahí está la piña. Vamos a poner el primer trompo con un ribaicito. Ahí vamos a prepararlo. Ahí ya llenamos. Ahí ya llenamos la torre. Vamos a darle forma ahora. Ahí está. ¡Oh, Dios mío! ¿Vinil de arriba? ¡Oh, Dios mío! ¡Gosita! Ahí ya llenamos. Ahora ponemos el de cerdo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Escóndelo! Ya está preparado. Ahí está el hombre. Vamos a armarlo. La estación mexicana de Che Ramosito. Ahí lo tienen con dos trompos, uno de cerdo, uno de carne de res. Es lo que tú me pidas, puede ser de pollo, puede ser de lo que tú quieras. Ya con el guacamole. Mira el guacamole ahí. Ya el guacamole he hecho un vivo ahí. Mira para allá. El pico de gallo, la cebollita con cilantro, las salsas, diferentes salsas, limoncito. Dale. ¡Gosita! Y mira quién está de arriba, mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Gosita! ¡Oh, Dios mío! Sí, porque si se acaba, si por ejemplo, mira, otra ronda más. Se acaba el guacamole, se acaba esto, todo está ready. Mira, vamos a tirar otra ronda. Para volver a hacer guacamole, todo en vivo. No lo duden que no va a faltar nada en tu fiesta. Su piñita. Todo. Mira qué cosa más rica, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oh, Dios mío! 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 Ya, eh. ¡Ahí, eso es el arroz! La verde pica y la carmelita no. Todas las picas. ¡Oh, Dios mío! ¡Viva México! ¡Gosa! te gusta aquí tenemos este tipo sabe mucho de comida dime bueno primero cuánto te has comido papi porque tampoco es que es el primero este es el primero que vamos a probar si este es el primero y llegó el cortito eso se va hoy este es para mi la pelotita mira como está el cortito mira el desespero yo tengo mucho hambre estoy trabajando a las 10 de la mañana el nuevo trabajador de Echera Musito cosita estación mexicana mira como está dando vueltas oh my god el próximo trabajador de Echera Musito y el tipo es súbdito lo puso a picar también ahí está hola Karimi exquisito exquisito eh ella se lo come todo viva México señores ¡Oh! y el último trabajador de Echera Musito ¡ischeramente! es un Morocco